Para este capítulo del desafío de Vox 2023, vamos a hablar del avance, pero antes hablemos un poquito de lo que pasó en este capítulo de esta prueba a ciegas. El capítulo inició con Sara y Bodda en el cubo, parece que se la llevaron muy bien y la pasaron súper en esta ocasión, no hicieron tantos desastres como Jan y la Flaca. Luego vimos una prueba a ciega donde los participantes tendrían que encestar unos balones guiados por las voces de uno de sus compañeros. Vimos por el que el lado de Gamma estaban guiados por Kabun, en el lado de Alfa por Bodda y Beta por Ricky. Los equipos que empezaron liderando fueron Beta y Alpha, pero Alpha pudo pasarlos. Gamma muy poco alcanzó a hacer puntos, al parecer Kabun no fue la persona indicada para guiar porque su voz primero se perdía y tampoco sabía dar las indicaciones. Vimos que hubieron varias caídas, varios accidentes por ahí. Pudimos ver que Alpha ocupó el primer lugar, luego tenían que enfrentarse Beta y Gamma a 3 puntos. Eso fue una batalla campal definitivamente. Al final empezó ganando Beta, pero al final ganó Gamma, que se quedarán con las camas. Hay que ver a quién le van a poner ese chaleco de sentencia los chicos de Alpha. Vamos a ver, posiblemente vaya para Gamma. ¿Ustedes qué opinan?